Gonzalo, ¿hay cosquilleo especial en esta comparecencia en relación a otras? Bueno, claro, es la primera prepartida antes del inicio de la liga. Entonces, bueno, cosquilleo especial toda la semana ya, deseando empezar a jugar y bueno, pues con esta incertidumbre que siempre tenemos los entrenadores de a ver si somos capaces de trasladar en el partido lo que llevamos trabajando todas las semanas. Ese es el cosquilleo bonito. Me sorprende es a un estudiante, al frente del estudiante está Pedro Rivero, que si no recuerdo mal fue jugador de mucho más de una temporada. Tú has sido yo antes de mucho tiempo. Después de ver el scouting y tal, ¿ves alguna cosa ahí que te recuerde o filosóficamente que os haga estar en la misma línea o que digas, ostras, esto me suena especialmente? Bueno, ellos es un equipo que juega muchas situaciones de salida bloqueada, que es algo que nosotros jugábamos hace tiempo, ¿no? Si recordáis el obra, hace años se caracterizaba por jugar muchas salidas de bloqueo. Pero bueno, no, sin más, yo creo que los entrenadores siempre recogemos detalles de la gente con la que hemos trabajado, con compañeros entrenadores, con jefes y también de jugadores, detalles que algún jugador te comenta y luego coges. Bueno, yo seguro que Pedro, con todos los años que lleva jugando y entrenando, tiene ideas de muchos entrenadores diferentes. ¿Qué radiografía haces del rival? Bueno, es un equipo que juega, que tiene un repertorio ofensivo bastante amplio, tiene jugadores exteriores que son capaces de salir de bloqueo y hacerte daño, ya no solo para tirar, sino para jugar unos contra unos y rizar y ser ahí agresivos. Tiene jugadores de pick and roll con características distintas. Pues jugadores en el puesto de 3 y de 4 que abren muy bien el campo. Y bueno, pues dos interiores que son buenos jugadores de pick and roll, tanto en el deep roll como en el short roll, ¿no? Dos de ellos, por lo menos. Gonzalo, ¿cómo uno prepara un partido que es el primero en el que llegáis a la primera jornada? Todos los entrenadores, seguro, guardamos cosas, pero bueno, por el perfil de jugadores, por la idea de baloncesto de Pedro Rivero. ¿Hay mucho lugar para la sorpresa o no? No, yo soy un entrenador que, bueno, cree firmemente en el valor de los básicos del baloncesto, en ataque y en defensa. Nosotros, obviamente, vamos a, trabajamos con scouting, hacemos scouting, pero si el éxito de un partido, tanto en defensa como en ataque, radica en los ajustes que hagas de cara a cada partido, yo creo que no es una muy buena señal. Nosotros haremos ajustes en cada partido, en función de cosas muy puntuales que el equipo rival pueda tener. Pero nuestra preocupación, es decir, en donde tenemos que tener el foco, siempre, es en hacer bien las cosas que son los básicos del baloncesto. Tenemos que controlar muy bien las situaciones de uno contra uno, estar en buenas posiciones defensivas siempre, bloquear el rebote, buena transición defensiva. Las defensas de bloqueo directo que tenemos, también el éxito, dependen de estas cosas, dependen de lo bien que saltemos los bloqueos, de lo bien posicionados que estén el resto de jugadores, etc. Y en ataque es lo mismo, es decir, tenemos situaciones de juego que se nutren de diferentes conceptos, pero al final siempre es lo mismo, siempre es bloquear bien, leer bien, respetar los espacios, jugar con nuestro ritmo. Entonces, los ajustes que hagamos de cara a cada partido, y en este caso habrá ajustes defensivos y ofensivos, son una mínima parte del partido. Nuestra intención es, a lo largo del año, ir mejorando estos básicos, o las cosas que nosotros consideramos básicas, y consideramos fundamentales para jugar bien al baloncesto, y esta va a ser nuestro mayor foco, nuestra mayor ocupación. Repito, habrá detalles de cada partido, pero es una parte mínima de la preparación de partido. Bueno, puedes hacer mucho scouting, que si no estás bien en rebotes, y los porcentajes de tiro son corribles, al final, los dioses del baloncesto, castigan el no estar bien en los básicos siempre. Exacto. ¿Hay alguna cosa dentro de ese ritmo? ¿Crees que es un equipo que puede mucho buen equipo? Porque por Francis Alonso, si está inspirado, es simplemente peligroso. ¿Hay muchos jugadores así, a lo mejor, que pueden marcar un poco el rendimiento del rival? Bueno, bueno, a ver, ellos tienen jugadores que son capaces de meter puntos sin necesidad de mucha herramienta táctica, ¿no? Pues, y es cierto que tienen algún jugador, pues, por ejemplo, Christian Díaz, ¿no? Es un jugador que si entra en racha, ¿no? Es peligroso, porque, bueno, son jugadores que son capaces de anotar una serie de puntos, pues, si, bueno, pues, si se lo permitimos, ¿no? Nosotros, la idea nuestra, repito, es estar muy bien en las cosas que consideramos fundamentales y básicas. Hay un punto de scouting que ayuda a los jugadores, pero al final, pues, la defensa de uno contra uno es la defensa de uno contra uno y la defensa de las salidas bloqueadas es la defensa de las salidas bloqueadas. Bueno, sin estar esto en detrimento de detalles puntuales que te pueden ayudar a defender mejor un jugador, se trata, una vez más, de lo de siempre, ¿no? De estar bien colocados, de tener una buena lectura de lo que el equipo rival quiera hacer, un poco de anticiparte, ¿no? De forma, desde la defensa. Y entonces, bueno, pues eso. Detalles de scouting individual que son importantes, pero al final lo realmente importante es lo, bueno, el grueso del básico defensivo. Oye, no sé cómo se puede medir, ¿no? Pero llega el equipo más o menos donde esperabas, de acuerdo con la planificación, en cuanto a punto de forma, de identificación con las ideas que les ha dado desde el cuerpo técnico. ¿Estamos al menos ahí, por delante? No, yo creo que el equipo entiende perfectamente lo que queremos hacer y cómo queremos jugar. Yo creo que esta idea la hemos un poco machacado desde el primer día, ¿no? Siempre en el primer entrenamiento de la pretemporada lo que les dije a los jugadores era que lo más importante de todo era saber qué somos y qué queremos ser. ¿Qué equipo somos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Y qué equipo queremos ser? ¿Qué queremos que la gente vea cuando nos ve jugar? ¿Qué tipo de baloncesto queremos practicar? Yo creo que en ese sentido sí que todos tenemos claro lo que queremos ser. También tenemos claro lo que tenemos que mejorar, ¿no? Para llegar a ser ese equipo que queremos. Y esa idea la tenemos. ¿Qué sucede? Que, bueno, pues que en siete semanas no se pone a andar un equipo en el cual todos los jugadores son nuevos, ¿no? Además, y el entrenador también. Entonces, todavía... Los entrenadores ya sabéis que siempre estamos pidiendo tiempo que no tenemos, ¿no? Pero es una gran verdad. No se pueden acelerar las cosas. Y los procesos llevan un tiempo y ya no es solo que aprendan las cosas en cuanto a contenidos tácticos, sino que el comprender las lecturas y el ser capaces de ejecutar bien las cosas es muy importante. El entendimiento entre los jugadores es muy importante. En ese sentido, pues estamos contentos con el trabajo que hemos podido realizar durante la pretemporada, pero esto es todavía una obra inacabada. Nos queda mucho trabajo por delante. Bueno, y la última por mi parte. El primer partido contra COP, bueno, creo que son 17 rebotes que se os cogen en ataque, es decir, fue uno de los déficits del equipo. Sin embargo, el último contra Básquet es una batalla que ganéis claramente. La diferencia entre uno y otro es también consecuencia un poco de la evolución. Lógicamente algo tiene que ver también las características del equipo. ¿Y cuál es un poco la foto que más se aproxima del equipo? O sea, el miedo que da por el primer día o el decir, joder, el último que pego un estirón tremendo. No sé si me has explicado. Bueno, sí, perfectamente, Manolo. Como ya os comenté alguna otra vez, creo que el tema del rebote tiene mucho que ver con el hábito. Muchísimo que ver con el hábito. Es decir, tienes el hábito, generas el hábito de ir al rebote de ataque y generas el hábito de bloquear el rebote defensivo. Entonces, si nosotros bloqueamos bien el rebote, nos cogerán menos, pero nos cogerán alguno, porque algún rebote ofensivo es más mérito del rival que de mérito tuyo. Puede ser un rebote largo o un rebote que estás mal colocado porque has tenido que ayudar, etc. De ahí también os hablaba de la responsabilidad individual. Cuanto mejor, cuanto menos, menos cantidad de ayudas necesitemos para defender las situaciones, mejor colocados vamos a estar para el rebote. Y en cuanto al rebote ofensivo, es lo mismo. Y los hábitos necesitan tiempo. Entonces, nosotros hemos ido trabajando para intentar lograr que los jugadores tengan el hábito constante de ir al rebote de ataque y bloquear al rebote de defensa. Entonces, al principio de la pretemporada estábamos en un punto en el que el hábito no estaba muy bien consolidado y ahora estamos en un punto en el que el hábito está algo mejor pero es un trabajo diario. Esto es algo que está... Nosotros lo tenemos súper controlado. Es decir, el rebote es uno de los aspectos del juego que como una semana no lo trabajes realmente bien es un hábito que se pierde. Es así. Hay cosas en el baloncesto que se pierden los hábitos enseguida. Y el rebote es uno muy importante. El rebote es cuestión de hábito. De estar siempre concentrado en ir al rebote de ataque a quien le toque y bloquear el rebote defensivo todos. Hay que jugar contra todos, está claro. Pero que sea estudiante el primer rival lo ves como una ventaja porque ellos tampoco no estarán rodados al 100% o con una desventaja por ser uno de los favoritos. No he hecho esa reflexión. Alguien me ha comentado pues sí, que es mejor siempre empezar fuera de casa contra un rival fuerte. Otra gente pensará lo contrario. Yo lo que le digo a los jugadores es que nuestro objetivo claro a la hora de competir es competir siempre igual contra todos. Porque no podemos decir no podemos pensar que vamos a competir mejor. Yo no hablo de jugar. bien o mal. Hablo de competir. A la hora de competir la mentalidad siempre tiene que ser la misma. Independientemente de quien tengas delante lo que depende de ti eso hay que cumplirlo todos los días. Por lo tanto bueno pues como tú dices hay que jugar contra todos. Nos da un poco igual. igual. ¿Qué es lo que?